Hola chavales, chavales, estamos aquí en un vídeo de Spartacus Legends y bueno, vamos allá, vamos a seguir con el esclavo de las dagas vamos a ahorrar dinerito y en el siguiente combate voy a comprarme unas nuevas dagas para ver si son mejores y bueno chavales, vamos allá vamos allá, está cargando vamos allá, vale estos son de nosotros contra este, clasificación 19 empieza motivado bueno yo también siempre yo he sido por pringao el primero en recibir bueno, mejor dicho, por alar este está duro, eh vale, dejamos a dos horas ¿dónde ibas? son pipas venga, adiós la segunda vida Dios mío, vamos vale muy bien ¿sabes? 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 si habéis algún que no soy yo, es mi madre o mi hermano ¿sabes? vale vamos a echar nuestra arena como es costumbre vamos a mejorar las dagas, chavales tenemos para las super dagas y luego están estas dagas chitadas vamos a ver WTF es esto, tío? vale, pues parece que no hay nada a ver si me voy a cubrirme mejor a ver me ha gastado todo vamos a acumular esto para mejorar joder no he mirado a ver si es para que mi soldado vaya rápido más lento vamos allá más adelante está aguardando vamos a agumatizarles vale vale, vamos allá si le ha dado el que le he dejado este juego está gratis en la story y al igual que está el último juego de la Charger 3 si es un día subo un este un setup de donde me lo monto yo donde como juego donde juego y también eh mi cuarto en los juegos si bueno chavales vamos allá vamos a concentrarnos como veis mi muñeco se va más lento por la armadura para los ataques como que no como que sigue repartiendo vamos allá vamos a ver a ver si se recupera la armadura vamos a ver si se recupera la armadura igual que no vamos vamos como hostia como no peño ningún combo No puedo perder, chavales Vale, bueno A saber, chavales, he ganado A saber cómo Vale Parece que con las dagas hay nuevos ataques O las nuevas, que habéis visto Que me he comprado Vale Bueno, chavales Seguimos Vale Dios, me ha matado Esta segunda ronda tengo que ganarle Vale No, 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 no Debe mantenerse La distancia es un poco Vamos Al infinisertivo Asegúr No, qué pena Qué pena, chavales Que no habéis podido ver la ejecución Como veis La tripa Volcada enterita Bueno Vamos a ver Lo que nos han dado Cuántas monedas Y todo esto Vamos a ver Ahí está Lo que os he ganado Vale Nos dan esto Pues bueno Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like para que os haya gustado esta ronda Muchísimas gracias a todos Y un saludo Adiós Gracias a todos Gracias a todos